¡Suscríbete! ¡Sí, sí, sí! ¡Me voy! Casi, 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 casi La moto se le va a tomar por culo, pero no pasa nada Eh, decir que lo he conseguido una vez Y no veis el grito que he metido Dios, cómo se ha quedado la puta moto ¡No! ¿Pero cómo se me ha quedado aquí sin la moto? ¡Madre, madre! ¡No! Vale, tenemos que dar toda la puta vuelta Así es que bueno, lo vamos a ver Me cago en la puta, pero puta mierda de sitio Y decir que me ha salido una vez Y ha sido, vamos He metido un brinco de alegría Estaba mi colega Bookerfly hablando Estaba con él Y ha sido en plan ¡No, Dios teo! ¡Me ha salido! ¡Sí! Y vamos, es que no me he hecho una apelación aquí Por respeto al ordenador, al juego Y a todas esas personas Y es que bueno, vamos allá ¡No! Bueno, 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 bueno Venga, vamos a ver Venga Vamos, coge la puta moto, tío Es complicado Pues sí, me ha salido una puta vez No sé cuánto hacerlo he intentado El puto giro Es que más gira esto como le sale de los huevos Y cogido con la de Campillo, ¿no? Con la moto Caneda Que es el otro modelo que hay Que es como una de 500 Por así decirlo Con esa es que es prácticamente imposible Así es que bueno, vamos a ver Que necesitamos pillar bien ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! Vamos a pillar otra vez la moto Hasta que no me salga Voy a estar intentándolo Lo mismo luego corto Y dejo solo el intento, ¿no? Pero no lo sé No lo sé La intención es eso Intentarlo y que me salga, ¿no? Eh... ¿Puede que me tire 10 minutazos de vídeo? Pues no lo sé Eh... No es la intención, ¿no? La intención es eso Que me tire unos 5 minutillos por ahí Intentándolo Que me salga Como me ha salido antes A ver, ahora, ahora ¡Y no! ¡Me cago en la puta! ¡Pero no! ¡Uuuh! ¡Ah! Y antes es que no sé ni cómo lo he hecho Eh... Ha salido la puta moto Disparada hasta el cielo El dao yo El puto Bad Flip Ha sido Eh... Más épico Que yo que sé Que comerse unos calconcillos Contenedor Eh... No sé Tonterías, ¿no? Tonterías, tonterías varias Coño, 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 coño Es que vamos como el culo, ¿no? A ver, a ver A ver El salto está aquí, ¿vale? O sea, el salto perfecto Está aquí Vamos a darle para atrás Aunque nos tenemos aquí 3 años Con el número 0 Con el número 0 Aquí está Nuestro colega El Dr. Manhattan Y vamos a intentar el puñetero salto Es un Bad Flip en toda regla Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, 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 sí Vamos a intentar una vez más el completo Pero se puede dar prácticamente, yo creo Por bueno Eh... Ha dado el giro entero Vosotros opinaréis Yo creo que se puede dar por bueno, ¿no? Una vez más Vamos a intentarlo Es que espiarle también el tacto, ¿no? Y como veis Te das hostias a puta madre Y no nos dan nada de bonificación Eh, puta moto Pero creo... ¡Qué coño! ¿Por qué te quedas ahí metida a rueda? A ver Una vez más 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 Va free, va free, va free Va free completo ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Da igual que me haya tragado el puto cubo Es que me ha salido Me ha salido Me ha salido ¡Ah! ¡Wija! Sí, sí, sí Bueno, chavales Esto merece un like Por lo menos Un saludo para todos Y nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!